Se vio al príncipe Harry bromeando y riendo con la gente que asistía a un torneo benéfico de polo celebrado en los Estados Unidos, durante el cual fue calificado como una superestrella por su juego. El duque de Sussex saltó al campo el jueves para participar en la Copa Anual de Polos en T-Bail y SPS Janda. Montando una yegua castaña de 7 años llamada Opel Levita, el príncipe Harry jugó en el T-Bail Team junto a su viejo amigo y jugador profesional Nacho Figueras. Y salieron vencedores, reteniendo el título conquistado también el año pasado ya que su equipo triunfó en los dos partidos. Durante el primer partido contra el US Polo a SSN, Harry anotó un hat, Shriki ayudó al C-Bail Team a ganar 4-2. El duque también anotó en el segundo partido, esta vez contra Royal Salute, cargando de un extremo al otro del campo para anotar. Este juego terminó 3-2 para el equipo de Harry, se escuchó a un comentarista que elogiaba sus habilidades diciendo, fue de costa a costa como tostadas con mantequilla. Si bien el duque fue aclamado por su juego de superestrella, el caballo que montó durante el primer juego también fue premiado como el mejor pony de juego de la competencia, en un triunfo completo para Harry. Al final de los juegos, los jugadores recibieron premios individuales y la copa oficial de la competencia, esta última les fue entregada por la estrella de los All Blacks, Dan Carter. Punto. El torneo de todos contra todos, realizado por primera vez en Barbados en 2010, tuvo lugar por segunda vez consecutiva en Aspen, Colorado, y recaudó fondos y concientizó a Sente Bail. La organización fundada por Harry y el Príncipe Seiso del Esoto en 2006. La organización benéfica ofrece apoyo a niños en el sur de África cuyas vidas se han visto afectadas por el VIH y tiene como objetivo brindarles las mejores oportunidades para tener éxito cuando crezcan. La organización inició sus operaciones en el pequeño reino del Esoto pero, después de su primera década exitosa, se expandió. La organización inició a Sente Bail. 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 Gracias por ver el video.